La música me irisa la piel, no llores, no llores mujer, dice No llores, no llores, no llores mujer, está desesperada y no sabe qué hacer No entiendo por qué, ha sufrido también, dice Ahora llora en la espera, dice de tu espera, no veía con quien sea Y espera el tiempo pa' que lo vea, no quiere salir de ningún lado No le importa, no lo quiere estar a su lado No le importa y esa y ese cuerpo con tu cara El que viene sufriendo, entonces de desearle muchos ejercicios, mucha fuerza Que el tiempo de Dios es perfecto, no llores, no llores más mujer